Hola, mi nombre es Christopher Garner y te invito a que me acompañes a un ensayo del coro de Unitec. Hola, soy Ana Peralta y quiero comentarles que hemos vuelto a lo que son los ensayos del coro. Siento que ha sido una gran oportunidad después de haber esperado tanto tiempo y a practicar virtualmente. Ha sido de suma agradecimiento para mí volver a compartir con mis compañeros y con lo que es la familia, el coro y el maestro emocionada y lista para darlo todo. Hola, soy Marcela Pradal y yo comencé los ensayos del coro de manera virtual, por lo que para mí regresar de manera presencial es una gran oportunidad que me llena mucho de emoción porque voy a poder conocer la verdadera dinámica del coro. Hola, yo soy Eva, estudio cómico y yo quise unirme ahorita al coro porque me pareció que al regresar a la universidad iba a ser una experiencia completamente diferente. Y estando aquí veo que todos son una familia y estoy muy emocionada de estar aquí y aprender. Hola, soy Luis Cés. Anteriormente mis hermanos estuvieron en el coro, ellos fueron becados y entonces yo vi cómo se desarrollaban ellos, cómo se encariñaban con la gente, cómo empezaban a convivir, cómo se convertían en una familia y pues a mí me gustó. Bueno, lo que aprendí en esta pandemia pues definitivamente fue a editar música, a adaptarme a los cambios. Creo que todos en la vida tenemos que ser resilientes, aprender, adaptarnos a las nuevas tendencias también. Creo que adquirí una súper competencia, verdad, porque junto con el maestro pues he aprendido ciertas cosas de producción, cosas que no sabía antes de la pandemia y ha sido súper fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!